Música Yo no tengo un paro raro pero tengo un poni No tengo dinero pero tengo un poni No tengo una masión pero tengo un poni Dice montate tu poni porque te tengo una life Múntate mejor aunque no quieras tu man Lo que haga para que te vayas y tu sabes lo que hay Múntate en el boli ahora que te hay ¿Quieres con esto o te gustas a los lobos? Agárrate me juro que te mueres todo roto Tienes un recuerdo pa' tirar una foto Y dices que eres otro, un poco de un poco A veces mi boli no te deja llevar Por más que tu cara no te deja bajar Empieza el problema cuando tu te enamoras Quieres con el que estoy hasta ahora El poni va adentro y tu mala hora El poni se cae y no te quiere parar Tu cobro no me lo vas a matar Así que múntate en el poni 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 Múntate en el poni aunque no quieras tu vaina Trá, 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 no se quiere bajar Trá, trá, ahora va a gozar Trá, trá, no se quiere bajar Trá, trá, ahora va a gozar Fueste en el poni pa' dar una silla Corre los abuelos y damos la silla Quiero que me pase corra la milla El poni paso puerto pero tiene babilla Así que muerta tenga poni Así que muerta tenga poni Así que muerta tenga poni Así que muerta tenga poni